virgo hola virgo virgo gracias por seguirme suscribirte a mi canal saludito para los de virgo voy a ver horóscopo general nada más recordar que es una lectura emitida en vivo sale como sale obviamente si me ves emitiendo en vivo dice tarot en vivo te querés leer te leo te conectas respondo a cambio de una donación vamos a ver virgo para tu signo te recomiendo mirar en serio las lecturas anteriores porque tardan un tiempo en manifestarse no tardan hasta 15 30 días muchas veces a ver virgo 5 te voy a sacar de estas aquí viene para virgo futuro cercano engaños engaños otra vez a ver vamos a ver en qué haría en qué haría dice engaños y sabiduría dos veces dos veces no porque sabes qué pasa que acabo de grabar la lectura para leo que también le salió la carta de los engaños por ahí te puede razonar también un poco la lectura de leo no mira amigos esto puede ser auto engaño también porque dice engaños sabiduría y fantasía acá puede pasar dos cosas puede pasar que si estás estudiando ahora que termina el año bueno ya todo el mundo terminó de estudiar no puede haber engaños puede haber algunos problemas algunos inconvenientes puede ser que no todo sea tan cierto puede haber algunas trampitas a nivel estudio conocimientos o el entorno o este tipo de entorno digamos también no pero a la vez también ojo porque el engaño está cerca de la carta de los cuadernos y la fantasía entonces en este caso puede ser que si se quieren anotar a un curso suponete si quieren no sé empezar a estudiar alguna cosa haya un exceso de fantasía en base a qué tan verá sea la información también fantasía al lado de los cuadernos amigos a no ser que encuentren cuadernos miren por las dudas de gente de virgo miren por las dudas la biblioteca a ver qué libros tienen entender por ahí directamente aclaran algo algún tema que ustedes pensaban que era mentira se les da una iluminación a ver vamos a aclarar un poco más que significan los engaños con la sabiduría para virgo que viene para virgo futuro cercano próximos días tiene para vos bienestar qué quiere decir esto que va a salir a tu favor este engaño o sea acabas a develar un engaño vas a develar tal vez posiblemente vas a bajarle la máscara a alguien que estaba mintiendo que era fantasioso fantasiosa un poco exagerado exagerada no vamos a tener bienestar te vas a sentir muy bien me mata porque en una de las lecturas anteriores era una lectura optimista y una la única de virgo que me comentó me puso que es divago ahí tenés estoy divagando otra vez es que las lecturas son emitidas en vivo amigos entonces si se va a tener bienestar y te vas a quedar reflexionando sobre un tema es que hay como mucha cuestión extraña mira el tema es lo siguiente que astrológicamente está muy activo neptuno que es la bomba de humo y es el planeta de la confusión no neptuno rige a piscis que sería tuvo puesto complementario entonces acá puede ser también que para algunos se den cuenta de que hay gente que realmente sí divaga mercurio está retrógrado cuesta el entendimiento no a ver mercurio es el regente de ustedes porque si todo el mundo entiende bien la lectura y justo vos no lo entendiste bien podrías replantearte también vos no esto te puede estar sirviendo en tu vida este tema de replanteo lo que te estoy comentando justo en este momento porque porque mercurio es el regente de virgo virgo mercurio rige a la comunicación a las conversaciones al entendimiento al uso de la palabra al uso del intelecto a los cursos a los conocimientos no que es justo el tema que se está tocando en este momento para vos entonces atención acá año nuevo que se viene mañana los próximos días no sé cuándo van a ver esta lectura pero el tema de aparecen ya tres personas tomando algo no en serio fuera de joda vos te vas a sentir bien en base a esta confusión y demás la lectura anterior para mí fue buenísima no vas a estar reflexionando seriamente prudentemente sobre una cuestión laboral que te está como haciendo un poquito de ruido acá puede ser que porque dice laboriosidad nostalgia y luchas puede ser que algunos no estén de todo conforme de todo conforme bueno quién está conforme no están los que estamos en argentina sobre todo complicadísimo pero realmente puede ser que te hagas un replanteo sobre tu cuestión económica laboral sobre todo sobre la labor sobre lo que vos haces sobre tu curro sobre tu empleo sobre tu chamba porque realmente no te alcanza o hay algo ahí que no te termina de gustar te entristece eso es el tema no y las peleas las luchas tienen que ver con tener que oponer límites o que encima te sobreexijan y la recompensa no sea de la mejor no a ver esta carta la de carta de la introspección te salió que tiene que ver con alguien que le da la espalda a todos los fantasmas bueno si escuchan un ruido porque tengo la perrita que de la vecina que se metió en mi casa justo te voy te aclaró no lo que simboliza cuando es un perro que no es tuyo de repente aparece un perro quedarse con voz y demás que es la carta del día no para virgo también va a servir significa amor incondicional y se le pide a todos los signos que me toca leer hoy a la gente que se lee hoy que soltemos todos en el miedo a sufrir por amor si te sentís medio solo sola porque te sale la carta de la nostalgia y del exceso de fantasía o de repensar sobre un engaño acá también aparece una persona dándole la espalda a todos los fantasmas tenés una protección tenés un día guardián que te protege mientras vos empezás a trabajar en volver a abrir tu corazón una vez más y a conectar con el dar y recibir sin condiciones entonces te sale esta carta de la meditación que bueno hoyo zen es una carta que usan la meditación pero esto es una especie de meterse para adentro para resguardarse de el exceso de pensamiento ojo con esto porque virgo mal aspectado es un signo que si se mete para adentro si es un signo que medita si es un signo que piensa que reflexiona y todo pero ojo porque puede ser para dos cosas para darle la espalda al enrosque para también autoanalizarse pero ojo con el tema de también la evasión no a ver que viene para virgo futuro cercano es el laboral y de estudios más bien profesional se trata esta lectura no más bien de esos temas al que viene para virgo futuro cercano esperanza viene para vos ves las estrellas puede ser una labor creativa también para muchos algún tipo de labor de labor artística no como otra carta del día de hoy salió el chakra sacro si conocen de reiki háganse un desbloqueo que tiene que ver también con los placeres y con lo artístico o sea se dice que la energía creativa es energía sexual y que la energía sexual es energía creativa no así que como carta del día esas dos las estrellas tienen que ver con esperanza tienen que ver con todo lo que sea artístico espiritualidad astrología así que viene como una esperanza para vos pero fíjate dice también acá esto no que vas a tener bienestar pero porque le vas a encontrar la vuelta de rosca a veces puede ser simplemente incursionando los estudios en algún conocimiento revisando sus conocimientos para darle una vuelta de rosca a lo que es la labor el trabajo no viene una esperanza para vos así que acá sí siento que se están replanteando seriamente un nuevo modo de ganar la plata o de mejorar los ingresos puede ser también no voy a sacar cinco más tiene para vivir con el futuro cercano tenemos una energía femenina que vibra como libra geminis acuario es que siento que venían bien y ahora este reconocimiento se cortó se transformó acá con mercurio retrogrado sirve para replantearse cosas amigos también se pueden romper cosas no pero fíjate sale el ataúd en el medio de las cinco cartas entonces puede ser que algunos venían estando bien aunque no les faltaba nada se termina el ciclo se termina el año y ahora nuevamente hay que volver a empezar no el ancla con los cuadernos otra vez dos veces los cuadernos salieron acá es un reseteo intelectual amigos si tienen que necesitan una idea una inspiración en algo recurran a su biblioteca recurran a al libro gordo si es eso los estudios o incursión en algún curso alguna cosa porque también es con amigos no el ancla es fijate que esta persona también está como metida para adentro es una especie de introversión pese a la altura de a la época del año hay gente que en el verano sobre todos los autónomos la gente que trabaja sola el verano también lo usan como para recargar ideas no vienen nuevas ideas para vos el ancla es algo que te va a hacer sentir seguro segura sólido sólida todo el secreto o sea están estudiando seriamente la forma de salir de o del aburrimiento o de la tristeza ahora voy a sacar cinco cartas más para virgo último mensaje que viene para virgo futuro cercano bueno tenemos muchas cartas de meterse para adentro no pese a que estamos ya prácticamente empezando el año nuevo bueno capaz de la lectura cuando arranca el año veo que para algunos pueden tener algún tipo de discusión con la persona de su interés o una ruptura sentimental no pero es por calentura o sea esto es como un enojo también que sale atención con el exceso de fantasía virgo mal espectado es crítico crítico destructivo ojo con esto porque hay alguien que está usando corazas para no ser herido para no ser lastimado el perro te decía soltar miedo a sufrir por amor si estás solo sola soltar miedo a que te traicionen digamos no porque sale el engaño con los conocimientos y la fantasía algunos capaz simplemente miran no sé coach o miranos o tarotistas no sé como que incursionan en algún tipo de conocimiento para salir de una fantasía o de algún tipo de malestar que les traía por lo menos parece ser económico pero también acá se ve a nivel sentimental es que hay gente que si le va mal en el amor le van mal en el trabajo y viceversa no como que va de la manito entonces viene nueva esperanza igual pese a las dificultades posiblemente esta ruptura si no si no se pelearon con nadie o no hubo un receso tiene que ver con el nuevo año entonces no tiene totalidad se van a arriesgar a hacer lo que quieran bien veo pasión amigos como carta del día de hoy salió el chacra sacro que habla de desbloqueo en la pasión puede ser de cocinando pintando alguna actividad creativa diseñen una rutina de actividades placenteras y creativas para ver resultados no sobre todos los creativos que les salió la carta de la fantasía para mí se habían perdido la inspiración o las ideas van a recurrir a sus cuadernitos y se van a arriesgar a hacer todo lo que quieran hacer tiene que ver con lograr una nueva estabilidad no en secreto también posiblemente sólo salió salieron tres personas tomando ningún signo el único signo que salió es libros gémenes de acuario energía femenina viste por ahí algunos ya logran más seguridad en base a algún tema en particular de estudios o de trabajo amigos bueno virgo si viste la lectura completa ya es casi obligatorio comentar dar like para ayudar al algoritmo si youtube me recomienda en las semanas que viene es mi cumpleaños manda regalitos donaciones puede ser a través del botón gracias paipaltos bienvenido abrazo